Fanáticos políticos podrían estar detrás de las amenazas en contra de miembros de la conferencia episcopal. Aunque el obispo de Granada, Bernardo Hombach, descartó haber recibido notas de intimidación, a su juicio en el caso de Monseñor Abelardo Mata y Monseñor René Sándigo, los mensajes anónimos podrían tratarse de intenciones por ejercer presión y callar a la iglesia. Yo lo veo más bien como una presión, un medio, cállate la boca, cállate la boca. Y como yo les dije, yo no recibí ninguna amenaza. Gente bien fanatizada de uno a otro lado, de un partido y ellos con esto querían expresar un poco su rabia. Así que yo no lo veo que esto esté organizado desde arriba. Claro, pero uno nunca sabe. Uno puede decir solamente yo lo veo así, yo lo veo así. Pero hay muchos partidarios del gobierno, del PLC o del sandinismo. Aunque los autores de las notas son desconocidos, lo que sí no es anónimo es la relación iglesia política. Sobre este tema, Monseñor Hombach también tuvo algo que decir. Yo supongo que Monseñor Mata busca una unión, una unidad en este sentido. Pero yo personalmente tengo la idea que la iglesia ni tiene que luchar ni en favor ni en contra del liberalismo, ni en favor ni en contra del conservatismo, ni en favor ni en contra del sandinismo. La iglesia para mí tiene que tener una actitud neutral. Porque si yo veo, por ejemplo, las mesas, ahí tengo gente de todos los partidos. De todos los partidos. Y la iglesia tiene que estar abierto para todos de buena voluntad. Para el guía espiritual, tanto el caso de Monseñor Mata tratando de interceder entre liberales, como el cargo público que ocupa el cardenal Miguel Obando, son intentos por unir a los nicaragüenses. Y es que Monseñor asegura que la iglesia es la conciencia del pueblo y como tal no puede callar. Para 24 Horas informó Fátima Murillo.